En el barrio más florío de Sevilla vio la luz rosadora Y su cara era más fina y más puría que el capullo más bonito de sus flores Pabla de cerca, vino un millonario que de su belleza mucho yo de habla Ya rosaba olor, le ofreció riqueza, si ella se veaba venuda a pintar Y el agua del río, trianero gitano que canta al pasar Le dice bajito los versos gitano del mío cantar Rosa voló, rosé y voló, capullo encendido de finos colores Tu cuerpo de nudo será la locura de... Ya-yu-yu-ya-yu-yu-lı-si Ho pinta pa 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 pa, ha, ha, ha! Cia-yu-yi ¡roso bollón! Cia-yu-yi ¡roso bollón! Fue prodillo de pintura y parecido Fue como una maravilla Y su carne, allá en el lienzo era una rosa Más bonita que la rosa me sabía Y rosa dolores, es que vio su belleza De su cuerpo fino, muerta me va Celosa de verse pintada tan hermosa Como un puñalillo su cuadro rato Y un blanco lucero Chiquito y bonitao Belgio veo brillar Le dice bajito lo verso y rano Del viaje a cantar Rosa, rosa y dolores Capullo encendido de finos colores Y tu cuerpo de nudo será la locura Detalla Vol Burns Y tu usualmente y del lugar Hubo cabullo encendido de finos colores ¡Oh!